Por mí vale, ¿eh? ¿Ya? Sí, sí, sí. Estoy haciendo un vídeo. Ah, perfecto. Hola, Lidia. Hola. Estamos aquí en un Suzuki Santana. En un Suzuki Santana muy auténtico. En medio del puerto. Tienen placas solas. ¿Eh? Cosa que nosotros no. Eh, yo lo he dicho. Pero de los nuestros o de los otros. No sé si. No sé si. ¿No? No. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.